¡Suscríbete! 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 ¡Azúcar 60 gramos! ¡2 gramos de sal! ¡Polvo para hornear una cucharadita! ¡Huevo 3 piezas o lo mismo que es 3 piezas de huevo! ¡Crema para batir 135 mililitros! ¡Aceite vegetal 120 mililitros! ¡6 rebanadas de jamón! ¡Y 300 gramos de queso gouda rallado! ¡Oh! ¡Te falta! ¿Qué necesitamos? Cantidad suficiente de perejil picado. Un pimiento morrón. Una cebolla picada. Cantidad suficiente de champiñones. ¡Una zanahoria! Cantidad suficiente de orégano seco. Y para terminar, cantidad suficiente de pimienta. ¡Ay! Ahora sí te viste bien leve. Siempre traes como 4 hojas de ingredientes. 4 hojas de ingredientes. Pero oye, este se ve bien que lo puedes hacer de volada, ¿no? Rapidísimo, súper originales, prácticos nutritivos. Así que vamos a darle, ¿no? Originales, prácticos nutritivos. Originales, por supuesto. Y aparte esto lo pueden vender, ¿no? Ya ves que en la universidad, en la universidad, los chavitos hacen cosas para vender. Y también pueden iniciar un negocio, ¿por qué no por internet? Imagínese que se dedica a hacer mesas de postres. Y mete el móvil. Exacto, lo mete. Justamente se puede anunciar aquí con nosotros, en a las nueve y un bajo WTV. Aquí también en el canal 44.1 44.4 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el Paso, Texas, en San Diego. Todos esos lados se pueden anunciar al 55 25 95 6803. Si vende ropa, vende accesorios de cocina, vende zapatos. Tiene un salón de fiestas. Uy, salón de fiestas. Infantiles. A lo mejor renta la limusina para la quinceañera, ¿no? También puede ser. También puede ser. Para las bodas. Bueno, todo lo que usted quiera puede anunciarse justamente aquí con nosotros para que venda de una manera diferente, porque la asesoría que le vamos a dar es totalmente gratuita. Nada más tiene que hablar por teléfono y decir, a ver, ¿cómo le puedo hacer para vender con ustedes? Y ahí todo nuestro equipo de creativo lo va a atender sin ningún punto. Y listo. Exacto. Y nada más. Marque ya 55 25 95 6803 y haga su estrategia de una vez para el año 2020. Así es. Llame, llame, llame. Vamos a empezar. ¿Qué te parece si me ayudas a batir un poquito esta crema ácida? Nos va a servir como... Ay, es que si es ácida, yo soy ácido. No, no, ya. Así, para que no salpique. Y a velocidad media. Vamos a batirlo un poquito para que montes crema, un poquito de crema ácida. Y aparte, vamos a hacer esta masa para estos muffins salados. Ok. Aquí lo que tenemos es harina con un poco de sal, que ya está, vamos a añadir. ¿Ya está revuelto? Ya está revuelto. ¿La harina con la sal ya está aquí revuelta? La harina con sal. Vamos a continuar con azúcar. Es un poquito de azúcar. Aquí. Realmente no es mucho. Más, toda. Toda. Toda la azúcar. Vamos a añadir el... Ay, ¿dónde está? Orégano. ¿Todo? Un poquito así, no. No, un poquito. Una pizca de orégano. Para empezar a condimentar esta deliciosa masa. Ay, pero lo hubieras molido bien en tus manos. Y quedó un palito. Ah, ese no. Ese no. Ahí está. Vamos a poner un poquito de pimienta. Vamos a poner un poquito de pimienta. Pimienta. Ahí está. Y vamos a terminar con el polvo para hornear. Ahí está el polvo. Este. Vamos a añadir una cucharadita cafetera. O sea, que sería como aproximadamente media sopera. Ajá. ¿Y qué? ¿Lo revolvemos? Y vamos a revolver. ¿Con el este? Exacto. Aparte. A ver. Necesitamos un recipiente. Mira el niño que deje de jugar. Ahí va, ahí va. Estoy batiendo. Que monte un poquito más y listo. Se debe de batir para montarse. Ya está revuelto. Hay que batirle bien y después se le monta uno encima. Aparte. Eso. Vamos a añadir un huevo. Bueno, más bien el huevo de la receta. El huevo. Aquí en este demo. Yo lo estoy haciendo con un poco de menos cantidad. Para que terminemos rápido. Vamos a seguir con el aceite. ¿Todo? Tú échale todo. Todo el aceite. La crema para batir. ¿Toda? Toda. Eso. Vamos a revolver. Vamos a revolver. Vamos a revolver. Ah, con el huevito. Eso. Perfecto. Vean qué fácil. Yo creo que esa crema un poquito más montada. Un poquito más y listo. Vean, señor en casa, qué fácil es hacer estos muffins salados. Fue rapidísimo, ¿no? Fue rapidísimo, ¿no? Súper rápido. No, y aparte sí pueden venderlos. Es más para navidad, ¿no? Para navidad. Ya ahorita hay que empezar a pensar en esas recetas. Ah, sí. Por supuesto. Son cuatro semanas las que quedan de noviembre. Como fin, podemos añadir un poquito de pavo ahumado o de sembrado. Ahorita en el ensamble. Claro. Les voy a explicar cómo pueden hacerlo como para navidad, para negocios. Para la semana del 1 al 5 de diciembre puedes empezar a traer pasteles porque el 5 es mi cumpleaños. Exacto. Ah, ¿ya vieron? Quedó en cámaras, ¿eh? Exacto. Pues sí, guírate, aunque te dé envidia. Vamos a revolver los secos con el batido, ¿va? Aquí, aquí, nada más acuérdame. Aquí metimos, mejor vamos a un corte y regresamos. Pero vamos a un corte. Con precaución, ahora es cocinando, ya hicimos esta mezcla de huevo con aceite y crema para batir. Y lo vamos a mezclar con este. Los polvos. Con los polvos, que es harina, pimienta, orégano, sal. Y el polvo para hornear. Exacto. Entonces lo he hecho aquí. Vamos a mezclar. Lo vas a revolver. ¿Le presto la batedra o queda con la mano? No, con la mano. Ya estoy con la mano. Él puede, él puede. Ahí está batida la crema. Buenísimo. Ahí está. Es crema natural con un poquito de sal y un toque de pimienta y ya. ¿Y con este? Vamos a revolver. ¿Con el globo o con este? Con el globo. Con el globo. Con el globo. Con el globo. Nos va a quedar una pasta bastante rígida, ¿no? Ahorita lo vamos a ver cómo queda. ¿Pero no está haciendo despacio? ¿Así debe de ser? Sí. Así, así. Como tiene polvo para hornear, es un impulsor que nos sirve para hacer esponjoso el pan. Pero se van juntando, ¿verdad? Sonitos. Sonitos. Y ahorita vamos a ver qué más le agregamos aquí. ¡Oh! ¡Oy! Vamos a dividir la pasta en dos y vamos a seguir con la verdura. ¿Cómo la vamos a dividir en dos? ¿Qué tan caro es esto, chef? Muy, muy barato. Yo quiero decir muy, muy barato. ¿Cómo que la vamos a dividir en dos? ¿Cómo que en dos? Vamos a dividir en dos. Esta pasta, la mitad aquí, la mitad. Ah. O deja la mitad ahí. Pues sí, ¿verdad? También. A ver. Sí. Vamos a dividir. Vamos a hacer una cucharita. Con una cucharita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Una miserable. Ahí está. La mitad. La mitad. Yo creo que así, ¿no? Sí. Ahí está. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Y le vamos a poner a una. Puede ser revuelto de los dos. O a una zanahoria. O sea, esto es saludable, ¿no? Exacto. Aparte... O sea, 100%, ¿no? Exacto. Aparte de ser pan, vamos a añadirle... Y que le revuelva con la verdura. A esto sí le echamos azúcar, ¿verdad? ¿A cuál? A ese sí le echamos azúcar, ¿verdad? Sí. Sí, también. Sí, también. No, pregunto, pregunto. Diego, a lo mejor, digo, porque la gente que no puede comer azúcar le podríamos poner sustitutos, ¿no? Podría ser. Generalmente los sustitutos, ¿qué pasa? Cuando tú los pones a temperaturas altas, en este caso va a ir arriba de 180, se amargan. ¡Ah! Y eso no lo sabía. Más recomendable, mejor... ¿Qué tal, eh? Eh, poner... ¿Lo revuelvo o no? Sí. Vamos a revolver. ¡Pero, Diego! A ver, ya. ¿Lo voy a revolver o qué? En este caso azúcar morena, que es mucho más sana que una azúcar refinada. Es que es que la morena quiere más. Y la morena pide más. Y la morena pide más. Y la morena. Y la morena. ¿Qué por eso hago con una morena, Guillermo? ¿Cómo? Las morenas salen mejor. ¿Sí? Vamos a añadirle el jamón, jamón picado. O es opcional, podemos ponerle chorizo, previamente sofrito. ¡Ah! También. ¿Quiere chorizo? ¡Ah! ¿Quiere chorizo? Podemos añadir también tocino, tocino frito también. ¿Quiere tocino? ¡Ah! ¿Quiere tocino? Porque había una canción así. Y a lo que vamos... Perdón, perdón. No, no. Estoy interrumpiendo tu sección, eh. Que si lo disculpas un momento. ¡No! 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 Y a lo que vamos con lo del negocio de Navidad. Por ejemplo, esta puede ser una buena opción que queremos hacer de repente como que el negocio por ahí con la vecina, ¿no? ¡Ah, claro! Pues, ¿qué pasa? Que en el súper encontramos lo que es el pavo ahumado. Sí. ¿Qué les pareciera si ese pavo lo picamos y también lo podemos añadir en vez del jamón? Por lo que sobra del pavo. También desvenuzado. Y ya para cambiarle, ¿no? Exacto. Al fin y al cabo estamos en la época de la engoladera, ¿no? ¡Venga! ¡Echale todo el pavo! Aquí podemos añadir también un poquito de frutos secos para darle ese toque navideño. ¡Ah! Aquí tenemos dos mezclas. Mira, con zanahoria y con pimiento. Con zanahoria y con pimiento. Ambas con jamón. Vamos a seguir a rellenar nuestro molde para muffin. Aquí lo puse con un capacillo. ¡Oh! Con un capacillo. Con un capacillo. Que vamos usando con un capacillo. Te estoy capacitando. Y vamos a rellenar solamente a tres cuartos. Hasta la medida quedó exacta. Como para rellenar. Aquí vamos a poner. Mientras vamos precalentando el horno a 180 grados. Velo precalentando. A ver, ponle por el horno. Vamos a poner. Aguas. A ver, tres. Ayúdame con otros tres. Vamos a poner. Tres y tres. Vamos a poner. Vamos a poner algo. Y Andito ahorita lo ponemos a trabajar. ¿Qué te parece? No. No, no. Te espérate. Tú relájate. No, no. Vamos a ponerle champiñoncitos. Ahí. Exacto. A uno. Le podemos poner a dos. ¿Qué te parece champiñón? A dos, dos, dos. A otros dos les vamos a poner cebolla fileteada arriba. Va, va, va. Mientras Archie pone el relleno. Ponle el relleno. Yo pongo el relleno. Yo pongo el relleno. Jamón encima. Andale. Yo te ayudo con el jamón, va. Ok. Sí, pues sí. Ahí está. Jamoncito suficiente porque va a crecer y de repente como que se baja. Eh, sí, también. Como que sube y que baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. Tengo la humo fin que me sube y me baja. ¡Ay! Mira. Vamos a decorar con un poquito de... Ponle, ponle, ponle. Esos para que sean como con más verdura, ¿no? Mucho más que estos. Sí, la verdura es buena. Eso. Más a bollita. Bastante. Oye, a ver. Yo estoy haciendo de como tú me enseñas y tú, mira, ayer lo vendaste todo. Yo como me regañas ahí, cuando salimos a corte dices, ¿por qué lo hiciste así? No lo regañas. No regañas. Y me regañas. Trato de hacer las cosas bien. Y mira. Aquí están. Aquí están los muffins listos para meter al horno 180 grados durante 16 a 17 minutos. ¿Ah, sí? Y vamos para afuera. ¿Ah? Así de rápido. Así de rápido. Y ahorita regresamos para ver cómo. Ok. Y ahorita salen los muffins, que van a estar buenísimos. Pero eso está muy bueno, ¿no? Ah, claro. Porque pueden utilizarlo con cualquier ingrediente que quede en su casa. ¿Son beleneros? Son beleneros. 100% beleneros. Pero ese rato mencioné una cosa. Puede ser con pavo. Pero, por ejemplo, si ayer comieron un pollo rostizado y les quedó la pechuga. Ese pollito lo desmenuzan. Hacemos la misma pasta. Cortamos verdura de la que hay en el refri. Revolvemos ese pollo. Y listo, al horno. Ah, mira. Y quedan estos muffins. Por supuesto. No, se puede hacer de lo que uno quiera, ¿no? De lo que tú quieras, por supuesto. Porque dijiste frutos rojos hace un momento también. También se le puede añadir un poquito de fruta. También pera, algún queso azul añadido. Pero bueno, eso ya es como... Vamos a hacer un corte. Vamos a ver cómo quedan los muffins. Bueno, ya estamos de regreso. Ya estamos acá listos para adornar muffins en lo que ya están. Porque usted lo que no sabe es que este corte usted pensó que era de un minuto. Y no. No. Fueron de 17 minutos. Exacto. Ajá. En una vida paralela, en una dimensión... Desconocida. Desconocida. Pasaron 17 minutos. ¿Y qué cree? ¿Qué? ¿Qué cree? ¿Qué? Chef, haga la magia. Se quemaron. No manches. No puede ser. No es cierto. Se quemaron. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Prestos! Los muffins. ¡Ay, qué chismos trae el champollero! Hay que echar confetti. No, pero el champiñón sí se medio quemó, ¿no? Ahí están. Ahí están con champiñón, todos con verdura, todos con proteína. Ajá. Aquí vamos a señalar algunos con distinto decorado. Una preguntita. ¿Cómo? Es que yo siempre lo pregunto. ¿Verdad? Tu pregunta. ¿Cómo se saca esto de ahí? ¡Ah! Pues así lo volteaste. Con mucho cuidado. Y así lo saca, ya fue lo bueno. Vamos a sacarlos con... Con inteligencia. Con un cuchillito aquí. ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Bien sencillo, bien sencillo! Ahí está, sencillo. Mira, párate de este lado porque ya... Ayúdenme, ayúdenme a montarlo. También les toca a ustedes, ¿eh? Va, 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 va. Porque nada más como que... Sí, como que nada más. ¡Ah, va, va! Eso. ¡Ah, está caliente! No va a chingar más. No va a chingar más. Ya no ensuciaste. Está caliente, güey. Quédate, pero ¿por qué me ensucias? No te ensucié, me estoy... me quemé. ¿Y por qué la otra mano no te quemas? Porque no toqué la parrilla. Mira, para evitar eso sí hay que esperar un poquito a que se enfríe el molde. No vaya a ser que se queme como él. Es que es con inteligencia, mira. ¿Viste? ¡Uy! Yo dije, un talamanga. Aquí, ojo, para lo que es el frosting, en este caso, que van a quedar como estilo muffin. No sea baboso. Que sea lo más tibio posible para que no se deshaga la crema. Así como tú. Porque aquí le voy a dar el toque belenero, ¿no? ¡Ea! 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 Eso me gustó. Ya tengo esta porra. ¡Ea! 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 Está bien ahí, véanlo, véanlo. Va a ver que va a quedar increíble. Va a estar limpio, limpio, limpio. Es que me aprendieron. Ya se nota. Es que es un toque melenero, toque melenero, toque melenero, toque melenero, ero, ero, te, te. Echámenle el moro, estuve aquí con nosotros, pero estos muffins. Muffins, este... Salados. Salados. Salados con vegetales, champiñones, zanahorias. Está rebueno y bien fácil. Y bien barato para que lo haga de una vez. Claro. Y 16 minutos en el horno a 180 grados. De volada se hace. Ni el niño ha salido al recreo en el kinder, por dios. Así que hágalo de una vez. Mándelo con un muffin. Así sea. Precaución, hombres cocinados, bolsete melenero. Vamos a un corte.